Destaca, hoy 13 de agosto por supuesto, destaca que... Hoy martes 13. ¡Uy! Menos mal que no me han pedido ni matrimonio ni nada, porque no te casas ni te embarques, dice martes 13. Uy, no, 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 no van a... Bueno, a mí no me van a pedir, no tengo pa' cuándo, no tengo pa' cuándo. Vamos a esperar a Freddy Krueger. Ah no, es el viernes 13. Sigamos. Supo que la Boloco parchará a la tonca y al tiro al higo por la idea la doctora Cordero, que quiere dejar sin pitutos a Diana Boloco luego del impasse con los yogur, con el programa contacto, con la contrapropaganda que se hizo para justificar la eficacia de este mismo yogur. Y unos días de vacaciones pedidos por tonca, le trajeron un nuevo retorcijón de guata a Diana Boloco. María Luisa Cordero se enteró de que la Boloco, chica, era la mujer designada para reemplazar a tonca y a partir de mañana y al tiro quedó la escoba por parte de la doctora Cordero, que puso el grito en the sky. El origen de su mala onda se rastra desde que Diana salió a defender la eficiencia de los yogures Activia para hacer cacó frente al reportaje de contacto que cuestionó justamente este producto lácteo. La ex indomable no le pareció la camiseteada marquetera de su colega del 13 e hizo un llamado a responderle con las penas del infierno. Si yo fuera jerarca, se me va a castigar a la reserva sin sueldo por un mes. Se me va a castigar a la reserva sin sueldo por un mes para que aprenda a ser respetuosa de la gente con que trabaja y de sus patrones, dijo la doctora María Luisa Cordero. Dijo que a ella la habían suspendido un mes cuando ella había, ¿te acuerdas cuando fue lo de las cámaras ocultas y todo? Ella trabaja en el servicio público y había estado suspendido un mes y que le parecía que era correcto que se hiciera eso. Bueno, es otra institución, digamos, Canal 13 quizás... Es una empresa privada de partida. Claro, que Canal 13 quizás estaba buscando de otra manera, hubo conversación al interior a puertas cerradas con Diana Boloco. Igual que incómodo, el enfrentamiento que hubo entre el equipo de contacto y Diana, igual de haber sido medio incómodo para ambos, para ambos enfrentarse. Y además, qué complicado para Diana porque, claro, uno no quiere perder ni pan ni pedazos. Pero obviamente, eso necesita las lucas también. Es una peguita extra. Bueno, unas necesitan más lucas que otras, pero bueno, en fin. ¿Tan cual? Quiere dejarla sin fin. Tu voto doctora le dice, mira, hay otras personas que lo harían excelente reemplazando la tonka, como la buena moza Lucía López, dice la doctora Cordero, y se afila los colmillos para la llegada de Diana Boloco. Ya, pero se están preparando el terreno también.